Mi nombre es Abel Isaac, unos me conocen, muchos no. Quiero correr la carrera de Invencibles de la Fundación Nariz Roja que apoya a Nios con Cáncer. Necesito de tu ayuda, mi reto es ponerle precio a mis pasos y a mi cabellera. Deseo correr 5 kilómetros por la cantidad de 10 mil pesos. ¿Cómo podemos contarlo? En este video aparece el link de Fundify donde puede hacer su donativo de la cantidad que ustedes deseen. La cantidad sumada se va a crear el segundo albergue para estos niños de nariz roja. Espero de su ayuda y compartan este video a sus contactos y amigos para así llegar a la meta. Muchas gracias.